¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! Estos versos son para Julia, mi mujer. Por fin, busqué tu rostro en los rostros, en ciudades, plazas y edificios hasta que te encontré. Estabas sola entre la gente, como yo, llena de sueños y esperanzas, como yo. Íbamos con las manos vacías, nadie a quien abrazar, nadie a quien amar. Te encontré, me encontraste, tú también me buscabas en la muchedumbre. Te encontré, me encontraste, en una tarde de libros y poemas. Nos fuimos juntos, en un río de palabras, palabras que nos unieron. Por fin, me miro en tus ojos, que se miran en los míos. Me abrazas, te abrazo, estamos juntos, por fin. Fácil. Mujer y hombre, equilibrio perfecto en la balanza. El equilibrio lo podemos desequilibrar si rompemos sus leyes estelares. El equilibrio es grandioso, armonía total, y todo puede cambiar en cualquier momento. Una mariposa humana agita sus alas aquí, la onda de movimiento da vuelta a la tierra, cambia un pequeño equilibrio aquí, otro pequeño allá. Ahora, como un estallido crucial de mariposas desesperadas, todos agitamos las alas como locos. Todas las alas de la humanidad agitándose enloquecidas, gigantesco torbellino mortal envolviendo al planeta, provocando cambios mortales, solo por sobrevivir. Quizás, si no las agitamos como lo hacemos, podríamos vivir, no sobrevivir. Mariposas humanas, necesitamos usar nuestras conciencias todos juntos. Necesitamos calmar nuestras alas inquietas. La armonía planetaria nos rodea. La naturaleza nos sigue acunando. Solo nuestros mezquinos motivos humanos provocan la agitación tremenda. ¿Cómo calmar la violenta agitación de nuestras alas? Fácil. Con inteligencia humana de la buena, la humanidad entera daremos juntos tres pequeños pasos. Primero, desterramos la ambición de nuestros corazones. Segundo, en su lugar ponemos amor por nosotros y por los demás. Tercero, la humanidad toda nos dedicamos a expandir nuestra conciencia. Con estos tres pasitos, estamos al otro lado. al lado de la luz, la inteligencia y la armonía planetaria. Fácil. ¿O no? ¿O no? El animal pensante. ¿Qué le vamos a transmitir a las generaciones en 500 años más? Si es que las hay, que nos equivocamos profundo en lo que hicimos aquí en la tierra. creamos esta civilización antinatural, devastadora, que rompe leyes naturales al por mayor, sin conciencia, sin miramientos, sin escrúpulos, como si fuésemos los torpes amos del planeta. Olvidamos que la vida nos invitó a vivir aquí. Fuimos los invitados malignos. Lo único que hicimos fue el mal. Contaminamos tres reinos puros y naturales, como si nada. Ensuciamos el planeta entero. Ensuciamos la luna. Empezamos a ensuciar Marte, como si nada. Aquí creamos la poderosa ambición, el más terrible mal, incrustada en el alma de la humanidad. Desde allí gobierna nuestro destino devastador. De ella brota la contaminación, la explotación del hombre por el hombre, la destrucción planetaria. Aquí soñamos ambiciosos sueños criminales, no soñamos amos del planeta y sus criaturas, con poder ilimitado sobre todas las cosas. Sueño deslumbrante, absurdo, torpe. Deslumbrados, caímos al abismo de la ambición total. Somos el ser humano, el animal pensante, la criatura planetaria más peligrosa y dañina, capaces de extender maldad a otros planetas que nos miran aterrados. Ven lo que hicimos en la tierra, la luna, Marte. En nuestro deslumbrante sueño, somos amos. En la simple realidad, somos esclavos de nuestra propia creación, la ambición y su séquito de vicios destructores. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi A A A A A A A A ¡Gracias!